Con las luces, líderes en la nueva era de comunicaciones Bailando juntos, pueda que si pueda que no Morena de la central Música Cuando te vayas de aquí más a llorar No supiste valor a mi cariño Te quedarás solita, no verás que vuelvas Clash Producciones Clash Producciones Estimación, edición de videos Todo tipo de acontecimientos sociales BabyShare, 15 años, maños, estes, piñatas Solamente pienso entre mi Arraes, con más de mil canciones grabadas En MP3, MP4, juegos y mucho más Todos los asuntos son en Whatsapp, Facebook, AFA Nos ahora mismo, 7714, 7314 Carton Ball, Carretera Fin